La marcha triunfal de alternativa para Alemania parece imparable. Así lo ve al menos Frauke Petri, presidenta de la AFD en Sajonia. La empresaria y madre de cuatro hijos se trasladó expresamente a Berlín el día después de las elecciones europeas. Nos alegra mucho de que el partido haya logrado dar el salto a la arena política internacional. Gracias por ver el video. Alternativa para Alemania fue muy criticada durante la campaña electoral. Luque y sus hombres de azul fueron acompañados a menudo por protestas y burla. En esta canción, sus oponentes acusan a la AFD de valerse del miedo y la demagogia para retroceder a la época del marco alemán. Para la mayoría de los partidos establecidos, Alternativa para Alemania defiende una agitación populista. Los verdes por ello no dudan en poner a la formación en la picota. La AFD explota los resentimientos racistas, agita contra los extranjeros, ataca el feminismo y la homosexualidad. La AFD se defiende como un partido crítico con el euro y la Unión Europea. Su alternativa es fortalecer el Estado Nacional, quiere menos música en inglés en la radio y que Alemania solo acepte inmigrantes que sean útiles. Estas tesis eran, hasta ahora, casi exclusivas de la derecha populista alemana. El programa de la AFD no puede ser calificado de populista de derecha. En el ámbito económico defiende posiciones liberales clásicas y en cuestiones sociopolíticas es un partido nacional conservador. Es esa línea nacional conservadora lo que hace peligrosa a la AFD, asegura Franz Niemann, y por eso abandonó el partido. Según apunta, la imagen de la familia que transmite la AFD responde a los modelos religiosos, padre-madre-hijos. No hay margen para otras formas de convivencia. Es un partido intolerante, no admite a las minorías. ¿Por qué no? Porque se aferran a valores de los años 50. Es como vino nuevo en odres viejos. Emplean argumentos de los años 50. Ese vino parece interesar, sin embargo, a determinados alemanes. No obstante, más de la mitad de los electores que votaron a la AFD lo hizo para castigar a los otros partidos. Pero para su presidente lo importante es el resultado electoral. Creo que es la prueba concluyente de que en Alemania hay un nuevo partido. Ya he apuntado a que la AFD es un pequeño partido interclasista. Representamos los intereses de todo tipo de ciudadanos y electores, tanto de sectores intelectuales de altos ingresos como del pueblo llano. La AFD obtuvo siete eurodiputados, pero necesitará aliados para formar un grupo parlamentario. El jefe de la AFD ha descartado ya cooperar con ultraderechistas como Le Pen o Wilders. Luque prefiere a los Tories ingleses. Igual que los conservadores británicos, nosotros también rechazamos la idea de un Estado central europeo. Los dos partidos queremos una Europa de la diversidad y no de la uniformidad. Y rechazamos como ellos que unos países compartan las deudas estatales de otros en Europa. La canciller alemana Angela Merkel deberá desplegar toda su influencia para evitar dicha alianza y lograr aislar a la AFD en Europa. En Alemania, Merkel ya le ha puesto su veto. Hemos dejado hoy muy claro que no contemplamos ningún tipo de cooperación con la AFD. Ha sido una opinión unánime de la dirección federal. Y esa es la posición que defendemos públicamente. Bernd Luque ha recogido el guante y acepta el desafío. De hecho, ya anunció que en su momento renunciará a su escaño europeo para presentarse a las elecciones alemanas. Alemania tiene prioridad para él. Quiere llevar a su partido al Parlamento. Antes de eso, Frauke Petri debe conseguir que la AFD entre en la Asamblea Regional de Sajonia. Nos sentimos seguros. En las europeas nos votó el 10,1% de los electores sajones. Y ese es el resultado que esperamos lograr ahora en las elecciones regionales. Frauke Petri tiene tres meses para completar con éxito la siguiente fase del plan de la AFD. La consigna de la dirigencia nacional es clara. La AFD quiere implantarse en Alemania y ser un factor clave en la política del país. La AFD quiere implantarse en Alemania y ser un factor clave en la política del país.